Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. Pase bien mis queridos hermanos, el 12 de diciembre estamos celebrando a Nuestra Señora de Guadalupe. Esto fue lo que le dijo la Virgen a Juan Diego, no se entristezca tu corazón, acaso no estoy yo aquí que soy tu madre. Un sábado 9 de diciembre, el indio Juan Diego, recién convertido a la fe católica, se dirigió al templo para escuchar la misa. Al pie de un cerro pequeño llamado Tepeyac, vio una nube blanca y resplandeciente y escuchó que lo llamaban por su nombre. Miró a una hermosa señora, quien le dijo ser la siempre Virgen María, Madre de Dios, y le pidió que fuera a donde el obispo, para pedirle que en aquel lugar se le construyera un templo. Juan Diego se dirigió a la casa del obispo Fray Juan de Sumarraga y le contó todo lo que había sucedido. El obispo escuchó con admiración el relato de Juan Diego y le hizo muchas preguntas, pero al final no le creyó. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de escuchar a Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le diese alguna señal, que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego encontró a la Virgen María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar, pues allí le daría la señal. Al día siguiente, Juan Diego no pudo regresar al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir a un sacerdote a su tío, pues se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto, María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio, avergonzado, le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces, Juan Diego le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro, donde encontró rosas de castilla, frescas, y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante Monseñor Sumarraga, Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas, y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado Juan Diego. Pío X la proclamó como patrona de toda la América Latina. Pío XI de todas las Américas. Pío XII la llamó Emperatriz de las Américas. Y Juan XXIII la Misionera Celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias por ver el video.